Este jueves 24 de agosto inicia el juicio que decidirá si el programa de parol humanitario continúa o no su aplicación. La medida fue impulsada por el presidente Joe Biden el 5 de enero, según la Agencia de Seguridad estadounidense de enero a junio de este año. El parol benefició a más de 160.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela amparados con un patrocinador financiero para entrar legalmente a Estados Unidos. En el caso de nicaragüenses, 29.500 han sido aprobados y calificados para viajar a Estados Unidos, de los cuales 21.500 ya ingresaron a suelo estadounidense. La medida presidencial también ha sido considerada ilegal por parte de 20 estados de la Unión gobernados por republicanos que se unieron para presentar una demanda pidiendo a un juez federal de Texas que frene el programa de la administración Biden bajo el argumento que ésta incurre en la extralimitación del poder y usurpación de las labores del Congreso. En ese sentido, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez, anticipó en una conferencia telefónica en la que participó la Voz de América que el gobierno estaría preocupado por el próximo juicio y apelaría si la administración pierde desde la Casa Blanca. Esta medida ha generado incertidumbre entre quienes aspiran a solicitar el parol humanitario o están a la espera de convertirse en beneficiados del programa. Según la administración Biden, con el parol humanitario se busca una reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de estos cuatro países. Los solicitantes del programa que deberán pasar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en los Estados Unidos que responda por ellos. Si se aprueba, deben tomar un vuelo con destino a un aeropuerto de Estados Unidos, en lugar de cruzar por la frontera sur. No obstante, para los republicanos, el presidente no tiene la facultad de ampliar esta medida. El programa de parol humanitario concede a los beneficiados permanecer legalmente en el país por un plazo de dos años y un permiso de trabajo por el tiempo que permanezca en el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.